Vas a encontrar un minuto. Hay que ser agradecido, es verdad. Bueno, empezamos esta columna de experiencias digitales y hoy traigo como una nueva red social, que en realidad no es nueva, pero traigo a pedido del público, sí, a pedido de Yamila y de la producción, porque vamos a hablar de LinkedIn. Esta red social que por ahí a Renzo no le simpatiza mucho, no conoce capaz tanto. No, 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 pensé que estaba como medio ahí, ¿viste? Pero me dijiste que era full up. Es una aplicación que va a generar negocios. Es para la persona o que va a contratar a alguien o que busca trabajo, ¿sí? Va a ser para esas personas profesionales o no. Casi siempre están más los profesionales, digamos, girando en torno a esta red social, porque obviamente uno puede contar toda su historia profesional y nos va a permitir contactarnos. Nos vamos a poder decir si queremos o reclutar personas o estamos en busca de esos trabajos y esos trabajos se pueden categorizar por intereses. Pero también va a tener una cantidad de productos, va a poder generar, tiene un apartado, un producto que si bien es pago, tiene LinkedIn Learning, donde uno puede realizar los cursos que vos quieras haber y por haber. Te va a generar una certificación de LinkedIn, que es una red social a nivel mundial, entonces tiene muy buena aceptación. Así que vamos a tirar como seis tips para mejorar ese perfil de LinkedIn para las personas que están buscando trabajo para poder conectarnos. A mí me interesa porque yo tengo olvidado mi perfil ahí. Yo también, por eso. Tengo una foto del 2007 en LinkedIn. Bueno, una de las cuestiones que no hay que descuidar es la foto. Yo estaba más lindo del 2007. Bueno, pero tiene que ser actual, ¿no? ¿Por qué? Porque después cuando te vayas a la entrevista de trabajo o cuando tengas la videollamada de entrevista de trabajo y va a haber una disonancia, ¿no? Entre lo que ven y en lo que sos. Ya he entrado mal. Entonces, una buena foto de perfil donde se te vea casi siempre de los hombros para arriba, el rostro despejado con un fondo limpio, un fondo blanco o algún fondo de color, pero tiene que ser un fondo despejado. No puede ser una foto, no sé, el fin de semana. Tratemos que no sea una selfie porque se nota, ¿no? Una foto profesional. Claro. Una de las cuestiones también que nos va a ayudar muchísimo es generar un título muy interesante. Un título, hoy como le comentaba Yamila antes de entrar al programa, que ese título tiene que poder decir qué sos o qué haces, ¿sí? Pero siempre pensando en de qué manera vas a ayudar a las personas. Por ejemplo, si sos comunicadora social, ¿cuáles son esas aptitudes o esas virtudes que tenés como comunicadora social que van a hacer que vos seas una candidata para que el que esté buscando un empleado te seleccione, ¿sí? Entonces, desde ese lado, desde ese lado humano, pero siempre tratando de ponernos en el papel del usuario, ¿sí?, de la persona que te va a estar reclutando, ¿qué capacidades vos tenés como para poder ayudar a las personas? También vamos a completar todos estos datos profesionales, ¿sí? Pero por ahí, a ver, no hacer un historial de trabajé en tal lado, trabajé en tal lado. Yo, por ejemplo, antes de alargarme de manera independiente, era ejecutiva de cuentas, ¿sí? Pero mis aptitudes pasaban por resolver problemas. Entonces, capaz que en este historial profesional que voy a poner en mi LinkedIn, no sea ejecutiva de cuentas en equiempresa. Porque por ahí no llama tanto la atención. Pero sí, saber resolver problemas, hacerme cargo de ciertas responsabilidades, eso tiene otro... Y ponerlo así, medio tranquilo, digamos. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el fin de LinkedIn es posicionarte a vos, persona profesional como alguien capaz, ¿sí? Entonces vos tenés que poner todas tus capacidades y son esas aptitudes que por ahí son blandas, ¿sí? Que son las que más se buscan hoy en día, son las aptitudes blandas, ¿no? De poder lidiar con otras personas en el trabajo, resolver problemas, ser sincero. Esas que no tienen que ver con el tecnicismo, sino más bien con tu capacidad humana. Eso me parece como muy importante. Muy bien. Después también empezar a generar contenido. Redactar contenido de interés, redactar contenido sobre lo que vos sabés, dar tu opinión, empezar a comentar. Vamos a tener prácticamente las mismas posibilidades que en las otras redes sociales. Vamos a poder compartir un video. La gente en LinkedIn lee mucho, así que les recomiendo que, si saben de algún tema en especial, se sienten, ¿sí? A redactar dos, tres párrafos para que la gente te lea. Y eso a vos también te posiciona como un referente, ¿no? Es muy importante entender que vos en LinkedIn tenés que posicionarte como referente del tema, del rubro, ¿no? Y también, obviamente, invitar a las personas que te contacten. O sea, si querés saber más, contactame, escribime, enviame un mensaje, charlamos sobre tal cuestión, digamos eso, también nos puede servir mucho. Y por último, ¿no? También va a tener debajo de nuestra foto de perfil un apartadito que va a decir interés sobre, puede ser reclutar personas o buscar trabajo. Es muy importante que, bueno, si vos estás buscando trabajo, lo indiques para que la persona que esté reclutando sepa que estás buscando trabajo. Muy interesante. La verdad voy a poner en práctica todo lo que me decís porque lo tengo abandonado al LinkedIn y es verdad todo lo que decís. Te voy a hacer una consulta. Es una pregunta picante. A ver. Basada en un caso real de corrientes. No vamos a decir el nombre. Funcionario. Funcionario que en su red social pone fotos, digamos, que no tienen nada que ver con sus funciones. Donde hace el famoso juego de preguntame y las preguntas son de alto contenido sexual. Pero de altísimo, digamos. Sí. ¿Está bien que alguien ocupe su red social de manera para hacer juegos privadamente cuando uno es funcionario o cuando uno la tenés funcionario, profesional, comerciante? ¿Que vayan las dos cosas por el mismo camino o no? Yo diría que no, ¿sí? Pero, a ver, hay que ver uno quién, si realmente es la persona que está haciendo eso. Sí, sí, sí. Es la persona. Es la persona. Entonces hay que preguntarle qué piensa él, digamos, de eso. O sea, qué tan serio es su cargo, ¿sí? Funcionario como para no poder... Porque, sobre todo, hay como una... Ahí hay una disonancia, ¿no? Una incoherencia entre lo que uno dice, lo que uno hace y lo que uno muestra. En la intimidad uno puede hacer muchísimas cosas, pero cuando tiene un perfil público, como ser un funcionario, tiene que cuidar la imagen, ¿sí? Y eso no implica ser falso o ser de una manera que no sos... Claro, totalmente. Sino que simplemente en la intimidad te vas a resguardar para algunas cosas y en la vida pública vas a hacer otras, ¿sí? Ahí me parece que está mal asesorado ese funcionario porque si tiene un cargo público debe tener asesores. ¿No importa el cargo? Y si no, desde Estudio Mac le podemos asesorar a que cuide la imagen. Ahí está. Vea eso porque no pasó por Estudio Mac. Le vamos a dar el dato. Exactamente. Yo pienso lo mismo y el 99,99 de nadie que ocupe funciones realiza esas dos cosas. Sí, por allí un encuentro familiar de amigos, vacaciones... O sea, hacen otra cuenta para eso. Claro. Yo conozco a algunos, por ejemplo, que son fulano concejal, cuenta de serie, digamos, y la privada, donde comparten la foto con el perrito, la sal, el vasito de cerveza y la otra como que la tienen recorriendo los barros y eso. ¿Eso está bien también o no? Claro, sí. Me parece que está bien pero porque tienen dos objetivos distintos, ¿no? O sea, uno casi siempre en la cuenta privada o personal va a tener a sus mejores amigos y va a tener al familiar con el cual comparte ese tipo de interés, ¿sí? En cambio, cuando uno tiene un cargo público como ser un funcionario y tiene una cuenta oficial, ¿sí? Va a tener otros objetivos que va a ser comunicarse con su comunidad para contar su tipo de trabajo, para contar sus acciones y para después ser reelecto o no, ¿no? Pero para ir generando ese camino hacia la comunidad. Entonces son dos objetivos totalmente distintos. Uno es esparcimiento y el otro es para posicionarse. ¿Y qué pasa, Guada, por ejemplo, si en LinkedIn encontrás un abogado todo serio, todo espectacular, después vas a Instagram y encontrás un perfil más, no sé, qué sé yo, disparatado, roquero, tomando una birra, qué sé yo... Bueno, pero tiene que ver con el perfil también de la red social. ¿No está mal eso, digamos? Eso tiene que ver con el perfil... Es humano, o sea... Obvio, es humano y aparte tiene que ver con el perfil y el objetivo que tiene cada red social. Cada red social va a tener su objetivo distinto, ¿no? Ya vamos a hablar después, más adelante. Instagram va a empezar a competir con Amazon, va a empezar a hacer una plataforma para vender productos y LinkedIn va a seguir siendo profesional. Entonces van a ser dos mundos totalmente distintos, ¿no?